Distinguidos amigos, damas, caballeros, vamos hoy a hablar sobre todos los problemas inquietantes de la actualidad. Obviamente haremos un análisis esotérico del mundo contemporáneo. Ha llegado la hora de conocer ciertamente lo que somos y marchar hacia adelante con paso firme y decidido. Incuestionablemente estamos en la hora de todas las fatalidades, nos encontramos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. El mundo está en crisis, ¿quién lo dejaría? En estos instantes se acaba de aprobar la Bomba N. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Por donde quiera, hay en estos momentos protestos. La Bomba N es de terribles poderes, puede reducir ciudades enteras a cenizas. Millones de criaturas desaparecerían. Las plantas dejarían de existir, donde la tal bomba aire cayera. Está la vida misma de los insectos quedaría aniquilada. Recordemos las dos explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Todavía en aquellos lugares se siente el resultado de las mismas. En aquella época, pero muchas de las gentes que murieron, tuvo que reírse en Japón ante la infamia. Me parece que eso no es valor sino cobardía. Antiguamente, por ejemplo, aquí en nuestra tierra americana, cuando había guerra, los hombres como caballeros resolvían sus problemas en el cargo de batalla, cuerpo a cuerpo. En la edad media, existieron muchas guerras caballeres en Europa. Y recordemos que las batallas, aquellas en el Medio Oriente, cuando las cruzadas, esas luchas contra los moros, etc. En ellas se destacaron. En ellas se destacó el valor de los hombres, sí, de los hombres, no la cobardía, que no paga el valiente, jamás el cobarde. Los caballeros que se desafiaban a un pueblo en París, de los hombres, resolvían su problema. En el casco de batalla, hombre a hombre, en nuestro diacén, caeraba por estos tiempos una Bomba Atómica, o una Bomba N, sobre una ciudad indefensa, llena de hombres, mujeres, mismos, ancianos. Me parece que ese es un acto de cobardía. Hay mal valor para lo que es cobardía. Valor sería diferente. Valor como el que demostraron los hombres de la Edad Media, como aquel valor que demostraron los griegos ante los muros invictos de Troya, resistiendo el avance de los saqueos y de los acalleros metendidos de hermosas crevas y oscuras fases. Pero llevar valor al resultado de la Bomba Atómica, o de la Bomba N, una Bomba que cae sobre tantas criaturas, que mata tanta gente que no está en el campo de batalla, me parece que cada gente cobardía llevarla al máximo. Y por si esto fuera poco, vemos nosotros el estado de degeneración actual. En el Canadá, por ejemplo, se casan los homosexuales entre sí. Les basta presentarse ante el juzgado para que el juez los case, hombre con hombre casándose. Las mujeres también se casan entre sí. Las lesbianas se presentan en los juzgados para que el juez las despose. ¿Qué es esto? Degeneración en el sentido más completo de la palabra. Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Así que mis amigos, estamos marchando por el camino de la evolución. Quienes afirman que hemos llegado al máximo de la perfección, son tan absurdos, como esos que ahora están diciendo que el hombre viene del ratón. Ya como que se cansaron del hermano Chaco. Ahora que ya no somos descendientes de los Chacos, dicen, sino que venimos del ratón. Así dicen los sabios. ¡Qué chistoso están estos sabios modernos! Ahora posiblemente el ratón se convertirá en un gran señor. Habrá que ponerle smoking vestido elegantemente. Pues según los científicos de estos tiempos, pues el hermano ratón es nuestro antecesor. Vean ustedes cómo está deschiflada esta humanidad del siglo XX. ¿Es eso cultura o qué? Y para colmo de los colmos, en el Canadá se está luchando en estos precisos instantes de crisis mundial, por legalizar, nada menos que el incesto. De manera que esté entrada en la cuestión del gobierno canadiense. Y si se llega a probar eso en aquel país, el padre se casará con la hija, el hijo con la mamá, el hermano con la hermana, el tío con la sobrina, etcétera, etcétera, etcétera. He ahí la Sodoma moderna y la Gomorra moderna. ¿Hasta dónde ha llegado esta humanidad? Estoy hablándoles a ustedes sobre casos concretos, claros y definitivos. Pensemos ahora en la situación en que se encuentra el globo terráqueo. Este pobre planeta Tierra, en estos momentos, está sometido a una agonía lenta y espantosa. El aire está totalmente contaminado y seguirá contaminándose. Ya por ahí hay un gran científico de estos chiflados de estos tiempos. Está diciendo que si dentro de cuarenta años no se ha resuelto el problema del smog. Más de la mitad de la humanidad perecerá. Fuera que no establecen que dan razón estos pseudocientíficos. Porque en verdad que la cosa está grave. Vean ustedes, los que han visitado, los que visitan el Distrito Federal, cómo está la cuestión de esa desboc. La ciudad de Moreno, en esa atmósfera tan pesada, tan horrible. Como resultado o secuencia multitud de enfermedades están apareciendo. El cáncer se multiplica únicamente, la diabetes, etcétera. Lo más grave es que hasta la atmósfera misma de los campos está contaminada. Recuerdo muy bien, hace unos cincuenta años atrás. Entonces nosotros los viejos veíamos el cielo azul y violado. Era precioso contemplar la atmósfera. Ahora, ya ese panorama no es posible. Está en las selvas más profundas. Si uno mira hacia el cielo, lo que ve es un azul promiso, un azul grisoso. Así que en realidad, de verdad, la contaminación aumenta por todas partes. Hacia el norte y hacia el sur. Hacia el este y hacia el oeste del mundo. Los perenninos penetran en la sangre, entran en los pulmones, destruyen el hígado, ocasionan daños al corazón. Y las nuevas generaciones van debilitándose espantosamente. Hacia el paso, ¿verdad? No es mucha la vida que nos queda. Así están las cosas. Ahí me parece, salvo el mejor criterio de alguno de ustedes, que sepa más que yo, que sería posible canalizar el ismo. Tengo entendido que así como se canaliza el radio por medio del para radio, o la voz a través del teléfono, o el agua negra en los canales, o el gas y las carrerías en los Estados Unidos. ¿Sería posible canalizar también el ismo?